Muchas gracias compañeros, efectivamente estamos ubicados desde la Corte Suprema de Justicia con el abogado Marlon Arevalo, porque para hoy estaba programado que se realizara el juicio en el sonado caso de Ciudad del Ángel, solo que esta vez contra el supuesto dueño de los terrenos donde se realizó este proyecto fallido, que pertenece al señor José Santos Arias Chicas, quien goza ya de medidas cautelares, como no salir de su casa, pero se está reclamando de que anda de viaje por todo el país, pero que sea el abogado Marlon Arevalo el que nos brinde los detalles. Sí, así es, verdad, para el día de hoy nuevamente hemos quedado en espera de desarrollar la audiencia de la proposición de los medios de prueba para este juicio que se desarrollará contra el señor José Santos Arias Chicas. Asimismo, esta acusación privada ha presentado tres escritos solicitando la revisión de medidas en virtud de que tenemos informes por parte de las autoridades policiales del departamento de Comayagua que en varios operativos al señor se le ha requerido en virtud de que él ha salido de su casa. Asimismo, tenemos actas de funcionarios judiciales como ser ministro de fe pública en donde se comprueba de que se ha requerido dos veces en su casa y no se ha podido encontrar. Por lo cual, nosotros, esto nos llena un poco de dudas, el saber por qué ya más de un mes y no se ha podido desarrollar este tipo de audiencias, ya que el día de hoy presuntamente estaba señalada la audiencia, pero nuevamente nos han manifestado que el tribunal de sentencia no ha firmado el auto para que se desarrolle dicha audiencia, por lo cual nuevamente no se ha podido citar a las partes. No se nos ha dado fecha en virtud de que se nos ha manifestado por parte del personal auxiliar que están a la espera de que se les notifique qué fecha para ellos poder notificar, pero sí nos llama la atención y sí nosotros vamos a presentar el reclamo porque ya es demasiado. Siempre los habitantes de Ciudad del Ángel siguen penando, penando porque no se puede obtener en realidad el fin que ellos quieren, que es que se les logre devolver todo su dinero y que todos los culpables paguen. Ahora, en el caso del señor Chicas, ¿qué está pasando? Si tiene seguridad por parte del Estado, que son los mismos policías que deben de cuidar y vigilar, que él no salga de la prisión que se tiene en estos momentos casa por cárcel, pero él, según usted nos manifiesta, camina como cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué está pasando con estos policías? Bueno, nosotros vamos a presentar el reclamo a la dirección de investigación de la carrera policial en virtud de que manda el arresto domiciliario que tiene que ser bajo control policial y que ellos investiguen si en realidad alguno de estos funcionarios de la policía preventiva se ha confabulado con él para dejarlo salir, en virtud de que, como lo reitero, tenemos testimonios de policías y tenemos asimismo testimonios y actas de ministros de fe pública de los tribunales en donde se consta de que se le ha requerido en la casa de él y en ningún momento se ha podido encontrar porque él está fuera. Finalizo, abogado, ¿qué pasa entonces con los verdaderos supuestamente culpables de este fallido proyecto de Ciudad del Ángel, los cuales son de origen guatemalteco, ya con una orden de captura a nivel internacional? Pero, ¿en este juega el papel importante la Secretaría de Seguridad de Guatemala porque no los logra capturar? Bueno, eso nosotros hemos hecho ya todos los acercamientos por medio de la parte diplomática para hacer y presentar una queja ante la OEA para que requiera la Secretaría de Seguridad de Guatemala porque ellos, pues, a sabiendas de que ellos tienen orden de captura internacional y que se encuentran en el país de Guatemala, no los han podido capturar. Entonces, tenemos que proceder a las instancias diplomáticas para poder presionar y que estas personas que son culpables también puedan ser traídas aquí al país. Bueno, abogado Marlon Arevalo, dialogando con nosotros nuevamente, queda este juicio oral y público, por lo menos del medio de evacuación de pruebas, proposición de modos de prueba en suspenso porque el tribunal no lo ha realizado como estaba previsto en la fecha para este día. Daniel Espinosa en cámara con ustedes, compañeros, a los estudios principales.